Hola a todos, ¿qué tal? Soy Amelia Estoy diciendo hola a todos mis amigos de Facebook Hola Hola a todos Soy Amelia Hola Juan le dijimos Hola Juan Morales Espera Quiero que entrar al Facebook a ver todas las nombres ¿Qué es el Facebook? Facebook Ok Juan Neco Jerez Ojalá Hola Augusto Umeres Feliz para Nekasama Y Juan y Nene También me lo recuerdo Dime Dime Ah Gido Hola ¿Quieres decir hola a todos? Si no conocen mi voz, aquí tengo voz ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Quieres decir algo mal? ¿Qué tal todo mal? Bien Bien ¿Qué tal todo mal? Así que, hola, me gusta el cómico. Hablando de eso, me acuerdo que otra persona decía otra. Bravo. Son sumin más que un muro. Y también a Frankenstein. Y... Sean, Borja. ¿Qué hacen? Comentame yo qué hacen, por favor. Hoy me han murido. Hablando también los pegos. Hasta luego. Quiero comer un galleto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No olviden del video. ¿Me está listo?